Porque todos los países que atendemos científicamente la pandemia seguimos criterios científicos y se ha identificado que quien tiene mayor riesgo son las personas adultas muy mayores y luego las que le siguen y luego las que le siguen, etcétera. Entonces, cuando lo dije hace un par de semanas, vino una semana de desinformación y la frase que usé en ese momento, que es un hecho real, constatable, por cada vacuna que se lleve a un menor por la vía judicial, se le está privando, por lo menos temporalmente, de la vacuna a una persona adulta que puede tener un riesgo mayor.